Hay mucho policía, agua, el diablo cuando tiro Parece que se robó a un preso Bueno señores, la cosa está fuerte Está fuerte el asunto Miren esas imágenes que ustedes están viendo Pudieron ver en ese video Eso fue hace minutos Donde Unos reos Eran trasladados desde la Casa de la Victoria Hacia el Palacio de Justicia En Santo Hombre ¿Qué pasó? Por eso, mientras eran trasladados En una solitaria Lo interceptaron, unos sujetos Lo interceptaron y le entraron a plomo Le entraron a plomo a todos los que iban en la guagua En el autobús Se dice que hay varias personas Que lo dejaron sin signos vitales Por este ataque Incluyendo un policía La información está en desarrollo La República Dominicana Se está poniendo fea Porque estamos viendo que Que estos tígeres y estas bandas Están trabajando como en México Están trabajando el sistema de México De Colombia Y esos países Donde se mueven mucho Los productos De alimentos de fiera Para esa persona Que se mueve en ese mundo Es increíble Hay que tener cuidado Porque miren No se sabe Porque se escaparon varios reclusos Se dice Si era Para que no llegaran al palacio Porque no podían llegar Para que Puede causarle problema a alguien Esa es la primera La segunda La segunda puede ser Que sea para recatar Y darle fuga A algunos De los que se fueron Que se fugaron En el medio de tiroteo Mientras se hay muy tiroteo En ese sector Donde lo ocurrió Hay varios reclusos Repetimos Que llaman prófugos La policía Activa la búsqueda De estos reclusos Activamente La policía Activó el sistema De la policía rápida De acción rápida Y ahora mismo Hay un corredero En Santo Domingo Próximo a la Victoria Y ya ustedes saben Este país Está poniéndose feo Si sigue de esa manera Porque atacar A una camioneta A una guagua Que va Que va a estar Que va trasladando A los reos Desde la victoria Hasta el palacio De justicia Es un desafío A las autoridades Un desafío A la policía Un desafío A el sistema De justicia Dios mío ¿Hasta dónde Vamos a llegar? Continuamos Vamos a darle Seguimiento A este caso Se dice que hay Varias personas Que quedaron Sin signos vitales Que le arrebataron Su vida Vamos Vamos a esperar Las informaciones De las autoridades Pero eso es lo que está pasando Ahora mismo Entre la victoria Y Santo Domingo Que le arrebataron Que le arrebataron